Gracias. Gracias. Nancy, ¿baja el pie de la mesa? Nancy... Tico, 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 tico... Tico, 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 tico... ¿Le ponemos agua a tu vaso? ¿Sí? ¿Le ponemos agua? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿No están? ¿Yo también le hice? No, no, no. ¿Puede guayar? No te llaman aquí, tú no lo jodas. Entonces, no te llaman. No te llaman. ¿Qué pasa? Tico, 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 tico... ¿Se podría... Tico, 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 tico... ¿Lo tienes que tener enargar? No... Tico, 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 tico. Gracias por ver el video.